No me quedan más palabras No me quedan más palabras Para no llorar No me quedan más sonrisas Para dibujar Tanta felicidad Que ya noté No me quedan más poesías Para recitar Ni tampoco melodías Para improvisar No me quedan fantasías Para poder soñar Un poco más Un poco más No me quedan más Por si yo soy sin vaciar No me quedan más lugares Donde poder escapar Y ahora estoy mucho más solo Que en mi canción anterior Y en mi interior Solo recuerdo No me quedan más estrofas Que en mi canción No me quedan más No me quedan más Yo aussi desame no a cantar Solo un poco más de fuerza Para imaginar En este mismo lugar volver a estar De nuevo De nuevo